Bueno chicos, es todo por hoy, nos vemos en la próxima clase Hola, yo soy Rolly, saxofonista de Small Band Somos un sextito instrumental de Swin E interpretamos música de los años 30 y años 40 En este caso vamos a interpretar When I Get Low Que es un estándar de jazz y nosotros lo vamos a reversionar a nuestro formato Tirándolo para un lado más gitano de lo normal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!